Por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Y ahora seguimos aquí en A Primera Hora recibiendo visitas de gente querida. Y yo tengo que decir que es de mi zona de Rancho Arriba, allá San José de Ocoa, de la gente buena que tenemos por ahí. Y él es famoso en esta zona. Danilo Pola, ganador de la regiduría de esta zona de Rancho Arriba por el Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Danilo, ¿cómo está usted? Buenos días, estamos bien, dándole las gracias a ustedes, también al canal, por esta gran invitación que me hacen. De verdad que me siento a gusto con ustedes hoy y vamos a darle lo mejor a ustedes y al canal. ¿Cómo tocó? Ocoa está bien, Rancho Arriba. Hay un tema que yo voy a empezar por ahí. ¿Por qué a la gente en Rancho Arriba no le gusta que digan que es Ocoa? No, no, no. Porque no pertenece a Ocoa, a Rancho Arriba. Sí, pertenece, pero como yo soy natal de Rancho Arriba. Ajá, pero es de Ocoa, ¿no es de Ocoa? Sí, pero me gustaría que me mientan a Rancho Arriba primero. Ah. Rancho Arriba de Ocoa. Ah. Usted sabe que a mí, todos esos menesteres por ahí, Mahoma derrumbado, Rancho Arriba, todas esas cosas me gustan. Los morones. Los morones, me fascina todo eso por ahí. Pero usted de los andújas de allá de los morones. No, de los morones. En los morones de Rancho Arriba hay muchos andújas. Sí, de allá, de Asua, se fueron a, migraron ahí a Rancho Arriba. Perfecto. Para que usted vea, cuéntenos un poquito cómo está la situación por allá. Sobre todo, el presidente Luis Abinader ha tenido presencia con ustedes. ¿Por qué él estuvo por esa zona, si no me equivoco? Bueno, el presidente Luis Abinader es número uno para nosotros, como Rancho Arribense. Luis Abinader le ha dado la portátil al municipio de Rancho Arriba. O sea, le ha dado el galardón donde lo nunca ha visto, se ha visto ahora. Ahora, apenas en tres años y pico que tiene nuestro presidente, lo nunca ha visto, se ha visto ahora. El cambio real está ahora en Rancho Arriba. Por eso le digo, Rancho Arriba... ¿En qué ha consistido ese cambio allá? Bueno, le puedo notificar todas las acciones que se han podido reflejar en el municipio de Rancho Arriba, donde anterior, no por menopreciar partido ni colores. Yo no tengo colores, no tengo partido. Yo soy un regidor del municipio de Rancho Arriba, servidor público. Y para eso, no me importa de qué índole sea, yo estoy para servir. Por eso el pueblo me ha elegido tres veces como regidor, tres periodos ya, siendo el regidor número uno en toda la contienda, en convenciones y elecciones. Yo he sido el número uno en todas. Y por lo tanto, porque no me refleja partido, sino servir al municipio. El presidente Luis Abinader, después que llegó a la toma de posesión, en Rancho Arriba no había luz. Tenemos una luz 24-7, gracias Luis Abinader. Por eso, yo miento a mi presidente, Luis Abinader. Si no fuera así, tampoco. Pero tenemos un hospital, gracias a remodelizado, que no le hace falta nada, ahora mismo en esta gestión. Pero tenemos un destacamento de la policía, donde teníamos apenas un cuartel de madera, que se salían los presos, se nos fugaban. Se le iban los presos. Se nos iban los presos. Ahora tenemos un destacamento para la gente, gracias a Luis Abinader. Ajá. Pero tenemos una funeraria, una funeraria, ya para inaugurar ahora. En Rancho Arriba. En Rancho Arriba. No en Ocoa. No, no. Porque yo he ido a la de Ocoa. No, no, yo soy de Rancho Arriba. Yo soy de Rancho Arriba. Usted tiene un tema. Usted ve que hay un tema ahí. Quiere su comida a par de Rancho Arriba. En el municipio cabecera. Pero puede decir Ocoa con la gente de Rancho Arriba, porque se busca un lío. No, es que yo soy de Rancho Arriba. Ahora, cuando usted me dice Rancho Arriba de Ocoa, pero no me diga Ocoa, Rancho Arriba. Dígame Rancho Arriba de Ocoa, porque es mi pido. Hay un celito ahí con eso. No, 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 no hay celo, no hay celo. Pero somos coheños como quiera. Yo soy de Ocoaño como quiera. Como quiera. Pero primero Rancho Arriba. Pero primero lo mío. Primero lo mío. Primero la gente, como decía. Entonces, apenas, como le iba diciendo lo de nuestro presidente, en Rancho Arriba no había pensiones, donde hoy estamos abatecidos de pensiones. Cuidado, que es una tecla delicada. Bueno, bueno, tenemos muchas pensiones. Y gracias a Dios. Pero pensiones solidarias. De los viejos, de los viejos para los viejos. Para los viejos. Pensiones ya de 60, de 60 para allá. De gente que se la merece. Claro que sí. Por eso que me da el saludo. Me da el gusto de inventar mi presidente. Por eso, porque se le da a las personas que lo necesitan. Y ahí quisiera preguntarle, para que la población sepa, ¿qué se puede ir a hacer allá en Rancho Arriba? Que usted quiere invitar a la población que vaya a disfrutar de su pueblo, de eso que usted quiere tanto y quiere promover tanto. Si no, quiero invitar a nosotros un ejemplo. ¿Cómo usted nos lo vendería? Vamos para allá. Bueno, Rancho Arriba, mire, Rancho Arriba estamos en desarrollo. Porque apenas un pueblo no se desarrolla de hoy para mañana. Estamos en desarrollo. Y apenas el desarrollo comenzó hace cuatro años. Apenas comenzó el desarrollo. Yo le dije ahorita que apenas comenzó en cuatro años. Y un pueblo no se desarrolla de hoy para mañana. ¿Es así o no? Es así. Entonces. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Usted le está hablando a quién, en ese video? ¿Le estoy hablando a ustedes o si...? No, 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 de ese video digo. De en ese video que sale ahí, que se ve ahí. ¿Usted está con los agricultores? ¿Usted está con los agricultores? Con los agricultores, con los agricultores. Porque yo le dije que yo soy un servidor público. Estoy en todas las necesidades. ¿Eso fue préstamo a tasa cero? A tasa cero, sí. A tasa cero, sí. Por eso le estoy diciendo, mire, todos los empresarios del municipio de Rancho Arriba están con Luis Abinadera, la mayoría ya. ¿Qué es lo que más se produce a nivel agrícola en Rancho Arriba? Bueno, la parte agrícola, lo primero es la parte de invernadero, el ají, el tomate. Fundamentalmente esos son los productos que le han dado el desarrollo masivo al municipio de Rancho Arriba. El ají, pimiento. ¿La fresa también, no? No, la fresa, usted sabe que la fresa se da en lugares muy fríos. ¿Pero Rancho Arriba tiene...? Yo estaba en la semana y lo vi a usted en una esquina por ahí. ¿De verdad? Ay, sí, digo, Danilo Pola, pero usted no me vio. Bueno, pues no la vi, sí. Escúlseme. Entonces, para seguir ahí, ¿qué tanto un estimado, qué cantidad de personas se dedica a la producción agrícola? A la producción. Bueno, le puedo decir que en Rancho Arriba la mayoría, porque usted sabe que en Rancho Arriba la mayoría somos agricultores. Yo soy un regidor, pero soy agricultor. ¿Qué usted siembra? Yo siembro de todos los productos. Lo que sí, yo lo siembro... ¿Pero cuáles, cuáles? Yo lo siembro a campo y abierto. Yo siembro, incluso que le traje una tallotica, le traje un ajicito morrón, le traje una berenjenita y le traje un tomatito. ¿Pero? ¿Todo eso lo siembra usted? Yo siembro de todas esas partes. ¿De gente buena? Sí. ¿De gente buena? ¿De gente buena? ¿Todo eso son familia? A mí me gusta... ¿Por eso es que me gusta Ocoa? ¿Somos familia, verdad que sí? ¿Por eso es que me gusta Ocoa? ¡Rancho Arriba! ¿Por qué pasa? ¡Rancho Arriba! No, Rancho Arriba es que a mí me gusta. ¡Rancho Arriba! Así sí. Yo soy loco por Rancho Arriba. Ahí sí, ahí sí. Rancho Arriba. Me gusta Rancho Arriba de Ocoa. Pero mire, en sentido general, lo tengo que decir, los ocoeños son gente buena. Usted llega a donde sea... Somos buenos, somos buenos. ...en Ocoa y sale cargado porque siempre hay un dulcito, siempre hay un pancito, siempre hay un aguacatito. La próxima vez le voy a traer de eso. ¿Usted conoce un restaurante que se llama Tel Alpín? Sí. ¿Allá cené yo anoche? Con mi próximo senador, Aneudi Ortiz. Un saludo especial para mi hermano Aneudi. A Aneudi de Ocoa. Sí, de Ocoa. ¿Usted hablando de Rancho Arriba? No, pero es que yo no... Oiga, yo no le hago oposición a Ocoa. Yo no le hago oposición a Ocoa. ¿Usted la diputada también? Mi candidata a diputada, Yaliz Soto. Oh, pero a Yaliz. Yaliz. Mire, Yaliz. Pero tírenmelo un camarazo a Yaliz ahí, que está ahí de ese lado también. ¿Y ella de dónde es? De Rancho Arriba. Ah, pero bueno. Sí, sí. Es de Rancho Arriba. Sí, sí. Saludo a Yaliz. Ella es de Rancho Arriba. Por eso yo la estoy apoyando, porque es natal de Rancho Arriba. Usted debió decir que nosotros le entramos a los dos para que habláramos aquí. Mire, yo hablé con Paola. Claro. Para pedirle, para que ella me acompañara y tal vez tuviera un espacio también. Ah, pero es que debieron... Usted no es familia aquí. ¿Verdad? Pero hay una cosa, porque usted sabe que en la familia está un escenario varios pintos. Sí. Cuando yo fui, hace unos días, que lo vi a usted en una esquina por ahí, cerca de un sitio ahí. Ay, ay, ay. Sí, yo le emociono, pero usted no me vio, pero veo varias vallas de alguien que ganó una pancarta, de otro que yo conozco, que es como un tío mío también, y ese se llama Polo. Polo, amigo, amigo. Pero Polo es de otro partido. Polo está en la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Y ganó. Hábleme un poquito de eso, porque Polo es mi tío y tiene invernadero en estas horas. No, Polo es un hombre de empresario, dedicado al municipio. De verdad, mi respeto para él. Usted sabe que le fíe el servidor de este programa. Y somos comunal, somos comunal, somos de la misma zona, Arroyo Blanco. Claro, Arroyo Blanco. Polo produce, ahora mismo tiene pepinillos. Sí, sí, sí. Son pepinillos lo que usted tiene. Fíjense que yo estoy al tanto de cada hora. Ella sabe, usted sabe de eso. Claro, ¿qué necesita Rancho Arriba para seguir ese desarrollo que usted menciona? Rancho Arriba, ahora mismo, me parece que el turismo, estos turismos, tenemos que desarrollarlos en el municipio de Rancho Arriba, donde es parte, donde siempre ustedes que quieren ir como turistas al municipio de Rancho Arriba, quieren ver más. Pero así nosotros tenemos que encontrar personas que quieran darle ese desarrollo. No sé cómo diría, pero yo sé que mi presidente, que seguro me va a ver hoy, se va a enfocar en esa parte de que el esculturismo se desarrolle en el municipio de Rancho Arriba. De verdad que lo necesitamos, porque no es porque Danilo Pola como regidor lo diga hoy, sino que todo el mundo siempre apetece en esa parte del municipio de Rancho Arriba. Estoy de acuerdo 100% con usted. ¿Cuál sería su mensaje para el presidente de cara a un nuevo proceso que va al 19 de mayo? Estamos a 32, 31 días, ¿verdad?, de las elecciones. ¿Qué usted le dice al presidente y qué tan confiado está de que puede ganar el proceso, como dicen algunos en primera vuelta? Bueno, el presidente está muy bien situado en el electorado, pero tenemos que enfocarnos de que todas estas solicitudes que han hecho, como el escoturismo que siempre se está solicitando, llegue al municipio, porque el presidente se ha enfocado de que todo llegue a Rancho Arriba. Porque usted sabe qué pasa en Rancho Arriba, que Rancho Arriba fue que el presidente ganó, el único municipio que ganó el presidente Luis Sabina fue en Rancho Arriba, de la provincia de Ocoa. ¿El único municipio cuándo? De todo lo que es Ocoa, todo era de la oposición. Todo era de la oposición, ahora no, ahora no. En el 2020, él dice. En el 2020, nosotros, le voy a poner un ejemplo. En la provincia de San José de Ocoa, nosotros apenas teníamos dos alcaldes, que era el del Piñán y Alcedo de los Santos Rancho Arriba. Sin embargo, ahora tenemos seis y la oposición tiene uno. Ah, pero fortalecido está. Pero es por el comportamiento del presidente, como se ha comportado con esos alcaldes de la oposición. Le ha dado sus facilidades para que ellos trabajen y ellos están a gusto con el presidente, han podido trabajar bien directamente y están con el presidente ahora. ¿Me entiendes? Sí, sí. La participación es sobre todo, si yo no la ayudo a usted, usted no va a ser mía. Ahora, si yo la ayudo a usted, me la gané inmediatamente. ¿Por qué dicen que la gente vota por Danilo Pola? Por la confianza que me tienen de que yo no hablo, yo cumplo. ¿Me entiendes? Sí, un hombre bueno, un hombre bueno. Y tiene el Pola, yo tenía una de mis abuelas, era Pola. Esa era mi mamá, por eso está Danilo Pola. Por eso es, Danilo Pola. Un, 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 mira. Señores, era un clon de mi abuela. De verdad que... Igualita. Y yo tengo... Yo quisiera que yo me la esté bendiciendo donde quiera que esté. En el cielo. Tengo que decirle que yo, una de las experiencias más lindas, yo no me quiero poner a llorar aquí, que le cumplimos a Pola en vida, ella no sabía lo que era que pasaba volando por arriba, que eran los aviones. Y cuando le dijimos que eran aviones, que eran aparatos voladores, y la llevamos al aeropuerto, fue en el aeropuerto de Herrera. En Herrera fue. En el aeropuerto de Herrera, mi papá y yo le conseguimos que la montara en un avión y que la dieran una vuelta en tierra. Esa mujer se puso tensa, porque ella no sabía que eso que pasaba por arriba, a veces que ella veía, era con gente que iba. Y ella veía esos pajaritos tan lejos. Entonces ella... Otra cosa que ella no había visto nunca era el mar. Y la llevamos a ver el mar. Entonces son experiencias bonitas que se le da a la gente. Y que qué bueno que hoy Danilo Pola, que por eso tiene ese apellido, como Jesús de Nazaret, porque Danilo Pola, porque era el hijo de Pola. Gracias, Danilo, por esta visita. Éxito por allá. Y vamos a seguir trabajando para que Rancho Arriba sea más atractiva a nivel ecoturístico y para que siga gente buena liderando esto, como mi querido tío Polo también. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Y yo quiero que el canal siga fortaleciéndose así cada día más, porque con personas como ustedes seguiremos hacia adelante. Amén, amén. Señores, Danilo Pola, regidor del PRM, que ha estado visitándonos, parte de la familia. Todo esto es de ellos y nosotros tenemos que hacer lo que la familia ordena. Así que nada, nos vemos en una próxima. Venimos en breve con Porfirio Peralta, que hablamos del movimiento Crece. ¿Qué es lo que crece en el PRM con Porfirio Peralta? En breve con él, no se lo pierdan. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.